Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Te veo, te veo, te veo. ¡Oh, joder, su madre! No pasa nada, está un toque, está un toque. No creo, no creo, porque ya se le dio cuánto. Tranquilico. Hay otro más adelante. ¡Ojo! ¡Tiempo! ¡Hijo! No, 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 no. Y se va por el otro. Es que... Vale, yo me puedo, te voy por el otro. Pero si es que si no tiene vida al otro, eh. Vale, te sigan por detrás, sigan por detrás. Sí, ya me loco, ahí está. ¡Puff! Vale, vale, aquí, 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 aquí. De los pelos, de los pelos. ¿Lo mata? Lo mato. ¡Uy! ¡Vuelta, no ando, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ti, ti, ti, ti! Dale, dale. Te echera. Tengo un altacasco. ¡Muy buena, eh! Te echera, pechero, no tengo yo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, vamos. ¿Ya no hay nadie? ¡Ah! Tranquilo. ¡Ah, vale, ya había alguien, ya había alguien, ya había alguien! Está la malita Torre Blanca. Aquí. Aquí, ¿qué? Aquí, ¿qué? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Me está dejado? Pues no sé. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Dale? Vale, mátale. Mata. Vale, ahí va de ti. Ahí va de ti y se te mata. ¡Toma! ¡Ah! Vamos a decir que amarte el peringado. Vale, vente, sube conmigo. Sube conmigo, no voy a hacerte nada malo. Mira. Vale, para acá. A ver. No, no tiene nada. Voy a subir aquí y sube conmigo para... Para que no la... No la leemos. ¡Ah, bueno, no! ¡Súbete! ¡Súbete al cofre doble! ¡Ya estoy aquí! Dime, ¿dónde está el cofre doble? Está aquí enfrente, enfrente, a la derecha. O sea, está enfrente, enfrente. Ahí está las escaleras esas grandes. No, pero Nora, no supasa eso porque ya estará bien cogido. Siga adelante, sigue adelante, sigue adelante. Así como supasa el cofre doble, pero sigue más adelante. Espera, 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 espera. No, es que en serio va a estar bien... Sí, sí, sí que tiene. Vale, vale, vale. Oye, oye. ¡Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos! ¡Baja, baja! ¡Para, para, para! Baja, 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 baja rápido, baja, 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 rápido, no puede, baja, rápido, no puede, baja, rápido, no puede, baja, rápido, 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 Se bugeo, se bugeo, se bugeo Se bugeo, se bugeo Dale, dale, dale Se bugea, se bugea, dale, dale, toma ¿Ahí está el dos? Sí, sí, sí Allá sigue, sigue derecho ¡Qué bugeo, qué bugeo! Me han dejado solo en medio de una isla perdida Muerto de miedo, sin un compañero ni comida Está todo cuadrado, lleno de árboles y lagos Cuando anochece me persigo un zombie muy pesado Puedo romper los árboles a puñetazos Puedo picar la piedra solo con los brazos De me caigo y del porrazo me parto la cara Pues como un poco de comida y no ha pasado nada Quiero piedra, madera, metal y diamantes Quiero meterme en una mina y picar cuanto antes Soy avaricioso y quiero hacerme muy rico Llevo en el inventario más de 50 picos Hablo solo todo el día, yo nunca me callo Le he quemado la casa a un amigo y dije que era un rayo Cometo el mismo fallo una y otra vez Esto me pasa por jugar con el TNT Estoy acostumbrado a ver vacas volando A que me claven una flecha cuando voy andando A que algún hijo de puta me robe el cultivo A que me tiren del servidor sin motivos Llevo jugando tanto que empiezo a enloquecer Me dio un infarto cuando un creeper rompió mi pared Grande Alfonso, que grande, rápido equímate Que malo, tu primero yo te echo agua No, o sea, aquí ya no pasa nada Piensa que me van a hacer algo aquí Yo creo que sí A ver, comida por aquí Por acá Dale, dale, dale Y tiro la única flecha que tenía Ah, bueno, deja ir Este perro es un grande Tiene únicas flechas para ganar, chaval Vale, ¿Quieres una espada de hierro? Eh, si tienes Sí, tengo seis Bueno, pues vente, chaval Espera, 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 deja que mocosas Eh, ¿Cuánto jugo te va a que el usuario te da un buen? Porque me hizo pasar un corajillo ahí Ya está, vámonos Mira, a ver, ten, mira Tú en la espada de hierro, ven 15, ¿Dónde estás? Estoy en el lugar donde quemamos las cosas No, vente, vente Sigue derecho como si vas para el cofre No sé dónde está ese copicho ¿Mi tac? ¿No vas a ver? ¿Tu tac? ¿O no? ¿Atrás? ¿Atrás? No, sí, sigue derecho, sigue derecho Ok, la Ya, ya, ya Venga, a ver, ven Igual y no agarramos nada, ¿Ves? Igual, igual, igual 8, 7 No, no, ¿Dónde estás? Vale, vale, va un full hierro, va un full hierro De este lado no es, de este lado no es, creo Sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Full hierro ¿Cómo que lo correteas? ¿Por qué? ¿Ya lo viste, no? Ahí está, ahí está, ahí está No, no lo veo Ayamante No lo veo, no lo veo Vamos Vale Vale, vale, tranquilo, tranquilo, eh Vale, nomás hay que proteger el refill que nadie lo agarre Toma ahí Ahí otra Toma Buena, buena, buena Ya, para, para Eh, me quemó, me quemó Oh, perdón, ven No Toma Me mata, me mata, me mata ¿Qué dices? Te mata, te mata, te mata Te mata, me cago Ay Mira, ya está agarrando el refill ya ¿Qué dices? Dices que yo te mate Bueno, está bien, ¿no? Me dice Me dice Yo gane 32 puntos Por ti ¿Los? Está bien, está bien, está bien, está bien Perfecto Qué confusión ¿Qué confusión? Qué confusión ¿Qué confusión?